Hola, buenos días a todos, buenos días a todas. Un abrazo muy fuerte desde el jardín del bonsai de Antonio Ruiz. Bueno, a ver, bueno, ya hicimos el gran tamarisco, quitarle alguna hojita a este que tiene aquí, y le pusimos mujo, a este también le vamos a poner un poquito de mujo ahora, para crear más raíces finas en el nevari. Y más o menos, pues eso mantiene un poquito más resguardadas las raíces, para abrigar, abrigar, abrigar se dice, para abrigar las raíces, que hay muchas raíces, que a mí me gustan mucho las raíces vistas, y les dejo el cepillón muy, 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 las raíces muy vistas, muy abajo, y un nevarium, creo que ahora es resguardarlo un poco, para conservar esta piedra, bueno, la voy a dejar ahí, se la va a tragar de todas formas, como es el cepillón de raíces, me tienes piedra ahí para que, para cubrir los huecos que había en las raíces, y se lo vamos a dejar. Bueno, primero, vamos a ver, y hoy, pues, estamos hablando de, del Novamaya, este es, esto es la Cércoba, que le estoy quitando, porque hay hojitas amarillas, fijarse en el tiempo que estamos, estamos día 25, lunes 25, 25 de febrero, y, el árbol, pues este año, pues, no ha tirado las hojas, no ha tirado las hojas, ¿qué ocurre con el Olmosino? El Olmosino, la Cércoba, es lo mismo, Cércoba y Olmosino, pues, la diferencia no es, yo todavía no he encontrado la diferencia, pues, la verdad es que, que se le llama, en un sitio se le llama Cércoba, y en otro sitio se le llama Olmosino, porque es la misma, ¿eh? vendí otra muy bonita que tenía, de, que era aquella, pequeñita, que era un choín, muy pequeñita, con, con la, con el dentado de la hoja blanco, la vendí, también, bueno, como tantos que he vendido, vendí un montón, porque si no, ahora, tengo el jardín un poquito más despegado, tengo sitio para ir haciendo árboles nuevos, porque he quitado muchos del medio, ahora, en marzo, mediados de marzo, empezaré ahí otra vez al mercadillo, llevaremos de estos pequeños, de estos, que tengo que trasplantarlos, arreglarlos, los metrosideros, otros, algunos más, que hay por ahí, también para vender, para, también para, bueno, de la colección ya, muy poco, muy poco ya, voy a llevar, porque, en la colección, más o menos ya la tengo, casi, casi, casi limitada ya, a lo que quiero, a los árboles que quiero tener, hay aproximadamente, a lo mejor, unos 100 árboles, 100, aproximadamente, de momento, de momento, porque si tengo que deshacerme, de, de algunos más, pues, los pondré a la venta también, pero de momento, voy a poner a la venta, además los que hay ahora, para poner a la venta, pero aquí está, el almocino, pues como estoy diciendo, no ha tirado, este año no ha tirado la hoja, ha brotado, de nuevo, está todo brotado ya, y, y bueno, y sigue manteniendo la hoja, todavía vieja, ¿por qué ocurre esto? Este es un árbol caduco, el olmo, lo que es, en China, en países, fríos, y tal, pues es caduco, pero sin embargo aquí, en Mallorca, y en zonas cálidas, pues el árbol, se vuelve perenne, se vuelve perenne, porque este árbol necesita unas temperaturas muy bajas para, para tirar la hoja, para desfoliarse solo, que es cuando tira la hoja, el olmo, a retirar la zavia, y hasta la primavera, que vuelvan a brotar otra vez, esos son los olmos, y esos son los árboles caducos, este se ha vuelto perenne, ya, de tanto tiempo, como lleva aquí, porque está engañado, por las temperaturas, pues eso, pues no tira la hoja, no tira la hoja, pero esto no hay que quitársela tampoco, he escuchado decir algunos, esto es que hay que, hay que desfoliarlo, en invierno, porque no tira la hoja, sola, bueno, que no la tire, es que no hace falta que la tire, si quiere, el árbol, quiere, ser perenne, y quiere, pasarse a perenne, convertirse en perenne, por las temperaturas que tenemos, pues por qué no, y por qué no lo vamos a dejar, hay que dejarlo, hay que dejarlo, tiene también ramita seca, pero hoy me parece que no me voy a entretener, en quitar tantas ramitas secas, sino que hoy voy a pegar una poda, y va a hacer, aquella poda rápida que pegamos, como es una poda de invierno, tiene aquí unos brotes, larguísimos en esta parte de aquí, porque está arriba de la estantería, en lo alto, tiene un naranjo en lo alto, que le da un poco de sombra por detrás, y entra también el foo un poco, pero muy poco, y, y qué hace, pues que, pues que tiran más de esta parte, que de la, que de la otra, esta es la parte de atrás, trasera, hay muchos toconcitos, pero no los voy a quitar ahora, voy a dejar ahí, ya, en otro momento, en otra limpieza, otro trabajito que hagamos, pues lo quitaremos, ahora lo que voy a hacer va a ser, porque no quiero tampoco quitar la brotación nueva, a no ser que sean ramitas, que se escapan de, como estas por ejemplo, que se van, ya demasiado, arriba, demasiado largas, esta podemos limitarla un poco, y aquí te hacen, para, simplemente mantener, el contorno, del árbol nada más, entonces, como lo vamos a hacer, como ya está todo brotado, porque esto lo teníamos que haber hecho antes, antes, lo he ido dejando, lo he ido dejando, siempre tenemos tantas cosas que hacer, que, que no podemos hacerlo todo, y vamos dejando, una cosa, otra, 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 y al final, pues bueno, lo tenía que haber hecho antes, porque antes, lo hubiese reducido más todavía, lo hubiese reducido un poquito más, pero ahora ya, con la brotación nueva, ya lo que vamos a dejarlo ya, pues que mantenga, este del frente, lo vamos a dejar, pues que mantenga, la, la misma, la misma copa que tiene, voy a arreglar, esta, bueno, voy a arreglar no, esta que la tenía que, arreglar, lijarla, limarla un poquito, digo, afilarla un poquito, solo la voy a limpiar, un pelín, porque me, se me traba, con la, con los brotecillos, que no se traba un poco, que es la, la tijera automática, la podadora automática, poda rápida, entonces, que vamos a hacer, pues voy a hacer esto, pero manteniendo, manteniendo, todo el margen de la, de la copa, y si, luego ya, aquí está un poquito, aunque esté brotado nuevo, pero, da pena, aquí está la brotación nueva, y, un árbol, es un árbol, que tiene, 70 centímetros, 70 centímetros, de alto, por un metro, un metro, de ancho, de copa, un árbol, majestuoso, para un hormoncino, yo creo que es un, un auténtico, arbolaco, que, un momento, me vienen a buscar, voy a atender, a ver, y ahora, ahora vuelvo, un momentito, me llevo el micro, 12 minutos, bueno, lo dejo un momentito ahí, que va, pase solo un momento, y lo voy a dejar, tal y como está, ahora vuelvo, una llave, donde está, está en la puerta, en la puerta, en la puerta, donde está, está en la de adelante, vale, vale, y, sobre, y, 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 que va, y, 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 Gracias. 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 Vamos ensuciando lo de abajo, para no ensuciar lo de abajo empezamos por arriba, no importa, ahora si cortamos esto de una hoja muy pequeña, alguna hoja se corta alguna hoja con esto, así, pero no pasa nada porque luego tenemos que volver a trabajar otra vez, a repasar ahí, lo que se trata ahora es de reducir todo lo que podamos, pero en una marcha rápida, porque, que pena, estoy quitando brotación nueva aquí, pero va a brotar más todavía, mientras más cortamos, pues más nos va a brotar, por lo tanto, solo se trata ahora de peinarlo un poquito, que ha venido una vecina, ahora estaba diciendo, ha venido una vecina buscando la llave para, para el cuarto de, de contadores, vienen a ponerle la fibra dice, del teléfono, y resulta de que vienen aquí a buscarme a mí, yo no tengo llave, parece que, que todavía, pues no se han enterado de que, yo ya no soy el presidente, de la comunidad, porque ya hemos cambiado este año, ya el presidente es otro, y vienen a buscarme, a pedirme a mí, cada vez que hay un problema, vienen a pedirme las llaves a mí, yo digo, ahora no se trata de ponerlo bonito, solo se trata de sujetarlo un poco, sujetarlo un poco nada más y quitar los brotes del invierno, todo lo que sobresale del contorno nada más, quitar lo que sobresale del contorno, aquí marcar un poquito, para que entre un poquito de aire, por ejemplo, y por dentro de todo esto, ya limpiaremos, en otra ocasión, y pues yo voy a ponerlo, Bueno, como estamos diciendo Ahora no se trata De hacerlo bonito Solo eso Mantener Mantener las siluetas Todo el contorno de la copa Tal y como está Y listo Y ya lo tenemos Y no vamos a quitar más porque todo lo que tiene es rotación nueva De este año Ya Así que, bueno, ya está Quitado Ya está despuntado O podado Me gusta más llamarle podado O ya es la poda Más que pinzar Esto es podar Ya he dicho muchas veces Que pinzar es cuando Utilizamos la pinza Por ejemplo Mucha gente utiliza Las pinzas con Con los pinos Para pinzar agujas Y pinzar Yo las quito con las manos Pero bueno Se utilizan las pinzas Para pinzar Por eso se le llama pinzar Y esto mucha gente le llaman pinzar Voy a pinzar esto Voy a pinzar No estamos pinzando Estamos Estamos podando Bueno Ahora Buah Parece que no he quitado Pero sí he quitado Sí, hay un montón ya aquí De De escombros aquí abajo Ya digo Hay ramitas Algunas secas por dentro Que hay que limpiar luego Ya lo haremos en otra ocasión De momento ahora no lo tenemos ya Lo hemos Retenido Hemos retenido un poco El crecimiento Es de cavidades viejas Que estaban todas Muy portadas Aquí hay un Esto que no me gusta Así que Bueno Hasta aquí La primera parte Del vídeo de hoy Ahora le voy a poner el musgo Y voy a hacer otro vídeo Para que no sean tan pesados Voy a hacer la segunda parte Ponerle musgo ¿Ven? Pues O Aporcar El nebari Con musgo Este Es el frente A ver Mentira Frente es este No Es que son los dos iguales Se puede poner cualquier frente ¿Eh? Nada Como veis Pues Tiene dos frentes Quiere decir Lo miramos por un lado Lo miramos por otro Este Porque se viene un poquito Largo hacia aquí De arriba Este es bueno Este es el frente Bueno Por tanto Hasta aquí El primer vídeo De Del Olmosino De mi Olmosino Preferido La Cercoba Olmosino A ver Le voy a dar una vuertecita ¿Cómo estamos? De 21 minutos Porque si no Os voy a marear Hoy A ver cómo queda Y cómo quede Se va a quedar O no Porque si me ponen Luego la Luego me van a poner La miniatura A lo mejor Cuando algo está parado O ponerlo El principio O poner el final Así Bueno Pues Ahora Voy a hacer El resultado final Con Poniéndole Un aporcado De mujo En Al Nebari Muchas gracias Un abrazo muy fuerte Para todos Para todas Y hasta el próximo Dentro de 5 minutos Desbloquea primero Bye